Muchas gracias Bueno, me voy a despedir Ahora viene el grupo Tamesi, ¿verdad? Un grupo de rock Gracias por el espacio Y lo voy a invitar de nuevo a Deguito Y a Mariano para despedirme Con un tema que le quiero dedicar a mi mujer Que escribí hace muchos años Que se llama Esquimal Así que gracias a todos por el respeto Y el silencio Y el hermoso acople que tengo acá A todos, a los Gracias Diego Con Diego ensayamos seis meses Y con Marianito Ya sé, va para tres años O sea, tres años Que estamos armando este show Así que bueno Por favor, gracias Hola Tu cuerpo deja entrar La misma sensación Hundiéndose en el mar En donde habrás estado Tus sueños han pasado Mientras el mundo nos elija algún disfraz En los desiertos yo seré un esquimal Un libro enterrado Perdido en el pasado Una semilla que jamás la luz del sol verá Hasta que la suerte no se alcance Hasta que no se vuelva la muerte Hasta que la suerte no se alcance Hasta que no se vuelva Y dice Tu alma deja entrar La voz del corazón Queriendo te explicar Que todo lo que amamos Aún no ha terminado Mientras el mundo nos elija algún disfraz En los desiertos yo seré un esquimal Un libro enterrado Perdido en el pasado Una semilla que jamás la luz del sol verá Hasta que la suerte no se alcance Hasta que no se vuelva la muerte Hasta que la suerte no se alcance Hasta que no se vuelva Y Diego ¡Vamos! 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 Mientras el mundo nos elija algún disfraz En los desiertos yo seré un esquimal Un libro enterrado Perdido en el pasado Una semilla que jamás la luz del sol verá Hasta que la suerte no se alcance Hasta que no se vuelva la muerte Hasta que la suerte no se alcance Hasta que no se vuelva la muerte ¡Bravo! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Punto final para la presentación de Gaby Lago Que lejos de haber hecho agua Se va bañado en aplausos ¡Qué grande! Me guste bien la metáfora con el water Bueno y también el agradecimiento para Diego Rodolico Y para Mariano Casuti ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Gracias.